¿Cómo activar gestos o barras de navegación en Samsung Galaxy A10? Si quieres activar los gestos o la barra de navegación en un Samsung Galaxy A10 es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve me dejases un me gusta. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Cuando estás en ajustes tienes que bajar hasta pantalla. Y una vez que estás en pantalla tienes que bajar hasta barra de navegación. Aquí tenemos dos opciones. Si queréis ponerlo en gestos como puedes ver sería la opción de abajo. La primera es la que tenemos ahora mismo puesta, la de botones. Como puedes ver si deslizaríamos hacia arriba aquí ya estaríamos utilizando gestos. Como puedes ver sería así. Vamos a dejarlo en botones y aquí podemos modificar el orden de los botones. Por ejemplo yo creo que el suyo es el primero, el mejor. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Y así sería. Hasta la próxima.